¡Brando! ¡1, 2, 3, 4, hit! ¿Cómo estás? Pregúntame yo. Ya mejor, Mayito. Como estás estudiando enfermería, yo quiero que me digas científicamente qué fue lo que te complicaste en tu cuerpo. Mayito, estoy nervioso. Me dañé las cervicales y el tabique lo traigo a desviar. No, no traes el tabique, ¡qué bruto! La nariz te quedó aquí de este lado. Oye, sí, qué buen muamazo, ¿eh? Sí, sí, fue muy fuerte. Y muchas gracias a toda la gente que estuvo preocupada por mí, Mayito. Ajá. A ustedes que vió el programa y que todavía andan camisa de guía. De ánimo, Brandon. Sí, de ánimo, porque pensé que... Gracias a todas las chavas... Sí, nosotros también, ¿eh? Gracias a todas las chavas que me estuvieron apoyando por ti, que sí las leí a todas, la mayoría. Ajá. Sí, pues no tenía nada que hacer. No tenía nada que hacer, estaba todo lleno el teléfono. Y estaba oyendo los gritos de la mamá, mejor se ponía los audífonos. Ay, y también a... Bienvenido al meterito nuevo. A Abraham, claro. Es que no lo debía saludar, Mayito, tenía mucho de no verlo. Sí, pues sí. Oye, ¿y no se te movieron las neuronas ni nada? No, Mayito, ¿en esos 30 segundos en qué se vino si no tiene carro? Ay, ¿dónde es cierto? Mayito, mi carro lo acabo de sacar apenas el lunes. No me digas eso. Sí, y ahorita... Sin estéreo, sin bocina, sin bajo. No, pero eso fue tu mamá, la banda de tu mamá fue la que le quitó todo eso. Ahorita dice que pasa por Constitución vendiendo paletas. ¡Paletas! Ok, entonces les voy a pedir un favor, pónganse totalmente todos en línea si son tan amables. Señor, ¿es normal si no siento mis costillas? ¿Eh? Pero por tu propio bien, manchacho. Por tu propio bien. ¿Línea sí o línea sí? En diagonal. En diagonal. Fila india. En diagonal. Fila india, sí. Fila india porque van a empezar y aquí están ellos. ¡Claro que sí! Y ellos son... ¡Los Meseritos! 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 ¡Gracias!